Es que este está cumpliendo años 81 Ah, pues, un pollito Oye, pues no ha parado No, sí es La verdad es que yo no le había puesto atención Miren, miembro fundador de los Teen Tops Grupo considerado pionero del rock and roll en español Después se volvió solista y comienza así una carrera como baladista Es considerado como el rey del rock and roll en el español Y uno de los más grandes de la escena mexicana Aquí entre nosotros me gustaba más Manolo Manolo Muñoz Como cantantes, como intérpretes Se me hacía que tenía más capacidades Pero se lo tomaban a burla por sus lentes, por todo No alcanzaba la categoría como este de galán Acuérdate que el pirurris se burlaba de él porque había cantado la pollera colorada Cuando salía él de cantante así, de cancionero, de restaurante En la carabina de Ambrosio estaba sentado ahí Y le dice Algo, le hace una broma pesada Manolo al pirurris Y el pirurris le contesta Sí, pero tú cantaste la pollera colorada Es cierto Sí, Manolo, le entró a otros ritmos La pollera colorada Sí, sí, tiene muchos otros estilos Es que era más versátil, tenía más voz profunda Y entendía la letra de la canción Y le daba ese sentido, el sentimiento Sí, creo Creo, pero es una cuestión personal Además, Enrique, bueno Todos estos años moviendo el abanico Y todos coinciden, ¿no? Tenía muy buena imagen física, Enrique Y eso atraía mucho a las muchachas Por eso él y Angélica Hacían la pareja perfecta Guapo, guapo Ganar como tú lo dijiste Un galán que además hace cine Como tal Y desde luego tiene más cancha Por decirlo así, que Manolo Muñoz Pero sí, también coincido que la voz de Manolo Superaba a muchos de la época Pero Enrique traía un mejor equipo Grabó muchísimos discos Y sobre todo, él no mantuvo su vida personal al margen La pareja que hace con Angélica María en películas Salta internacionalmente con Rocío Durcar Y después toda su vida se ventiló Desafortunadamente Porque yo creo que a un artista hay que valorarlo Por sus dotes histriónicas Por su facilidad, por su voz Pero cuando rompes esa línea de tu vida personal Pues ya perteneces a la voz popular Y fue lo que él hizo Y además se une con una mujer Era todo un símbolo dentro de la industria Tanto en cine, televisión No sé si radio, películas Pues muchas Y un programa muy desafortunado Que hicieron los dos La diferencia de edad Muchas cosas Que siempre estuvo Enrique Guzmán en el ojo del huracán Todavía últimamente Pues a partir de ciertos escándalos Con su hija, su nieta y todo esto Nunca ha estado de estar presente Y ahora con su gira que fue en del rock Algunos de estos cantantes representativos De esa época Sigue trabajando Y eso hay que reconocer Que no ha perdido la calidad interpretativa Qué bueno Ni las ganas de presentarse Y sobre todo Tampoco ha perdido la gente Las ganas de escucharlo Que eso es lo importante ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Era Menso? Bar Bartolo 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 Taras Y sí, es buenísimo Creo que ahí se sublimó Como Porque tenía Era un gran cómico Cuando quería Ay, a mí Me caía re gordo Y él Aquí estoy viendo Decidió Tenía mucho éxito El programa Y la serie Después de que se separó De Silvia Continúa siendo Ese personaje En un programa De televisión Dice que lo canceló Porque ya en la gente En lugar de decirle Enrique Le gritaban Bartolo Y que eso ya le caía gordo Pues sí Sí, claro Eso lo entiendo Pero Que era muy chistoso Era muy chistoso Bueno, pues sí Hijo de mexicanos Nació en Caracas Venezuela Sus padres Le otorgaron La nacionalidad Mexicana Vivió en Venezuela Hasta los 12 años Cuando regresó Hacia México Bueno, vino A través de fiestas Familiares Y colegiales Incluso acompañando Artistas importantes A la edad de 14 años Practicaba patinaje En el centro deportivo Chapultepec Allí conoció A los hermanos Jesús y Armando Martínez Entre La diversión Surgió la idea De conformar Un grupo musical Con Guzmán Los hermanos Martínez Y Sergio Martel Pusieron a su banda De rock El nombre Los Team Tops Inicialmente Guzmán Era el bajista Del grupo Pero debido A que el cantante Armando Se enfermó De la garganta En su primera intervención En un programa De radio Guzmán Tuvo que tomar Su lugar A partir de entonces Se quedó Como el cantante Estaban muy niños Cuando empezaron Esto De ahí llegó La oportunidad De presentarse Ante una casa Grabadora Que les dio La oportunidad Me pongo De pie Don Jesús Hinojosa Que entonces Estaba En Colombia Fue quien Accedió A grabarles Bajo riesgo Ya que el género No garantizaba Ventas A los directivos Pero se la jugó Bueno Era nuevo No es que no garantizara Y Y esa portada Que hicieron Fotografiándose Frente A la rectoría De Seú Es Es inmortal Todo el mundo Los recuerda Con esa Esa primera imagen De ellos Pues Eran éxitos Adaptaciones Al español De canciones Gringas Prácticamente Todo el disco Covers Como Lo empezaron A llamar Exactamente Don Jesús Hinojosa Que conocimos Hace mucho Descubrió A varios Ese hombre Pero Puros Escándalos En su biografía Puros Escándalos Matrimonios Noviazgos Pleitos Bartolo Taras En su propio show De televisión Abrió un centro Nocturno En insurgente Sur Al que le puso La plaga Y donde se presentaba Cada noche Pues Muchas películas Está casado Con Rosalba Welter Portes Gil Eso tampoco Lo sabía Y bueno Pleitos Con sus compañeros Que A uno Lo aventó Cuando ya había Terminado Le dijo Quítate Porque ya voy yo Y Con otra Que también Pleito de golpes Y en fin Parece que es De carácter Duro Lo vi En el Blanquita Ya en los 80 Más o menos Y si también Se metía con el público Le empezaban También ellos A recordar A la mamá Y él también Entraba en eso Era Yo creo que parte De su espectáculo Yo No vi al pirulí Nunca No me tocó Pero si vi a este Y dicen que era igual En un Espectáculo No era la plaga Pero era uno así Chiquito Duro Se metía con las mujeres Y con los caballeros Duro Pesado Pero pues En un bar A final de cuentas Y las mesitas Cerquita Entonces Él era intrépido Con las mujeres Pesado Con los hombres Pero no No pasaba de ahí Porque es simpático Como dice Mario Sí Sí Manolo Mañoz También era muy Rijoso Eso era de sacar la pistola Y disparar Y una serie de cosas Unas broncas Tremendas Que Hubo en varios salones Donde se presentaba Que mató A un mesero Una cosa así No Creo que nada más Le tiró unos balazos ¿Ya? Sí Sí Es que todos ellos En esa época Platican Los que compartieron Con ellos En su juventud Eran increíbles Todos andaban En descapotables Todos eran los reyes A donde llegaban Eran aplaudidos Queridos Admirados Arrasaban Entonces hacían Lo que querían Prácticamente Tenían un Pie Que les permitía Romper esquemas En todos los lugares Siendo los ídolos De la juventud Más atractivos Y así se comportaban Pero creo que fue Balazos Nada más Etel Sí Justo te iba a comentar Que también a esa banda Se sumaba Como recordarán Alberto Vázquez Que también Tenía su carácter Y que también Llegó a tener problemas En centro nocturno Y en Bueno Hasta en cuestiones De tránsito Algunos alegatos Llegaron a cancelar Espectáculos Juntos En la plaga Porque se peleaban Dos, tres días Antes Y cuando Y cuando citaba La prensa Enrique Guzmán Para dar a conocer Alguna entrevista Y salíamos Del tema Y le preguntábamos Algún otro Bueno Era Verdaderamente Una tragedia Levantaba la voz Nos manoteaba Nos jaloneaba Un hombre de De mecha corta Dirían ¿Las jaloneaban Las mujeres? No A los reporteros En general Nos acercábamos Para poner el micrófono Y entrevistarlo Y todo Y nos golpeaba Y nos jaloneaba Para poder pasar Digo Muy al estilo De algunos otros periodistas De algunos otros Actores también Pero en este caso Pues él No No tenía Mucha paciencia Pero así eran Casi todos ellos No sé Excepto Pues me tocó Todavía entrevistar Alguna vez a Manolo Muñoz Y si era Otra Otro comportamiento Otra actitud Bueno Sí Pero El que realmente Era Una Se portaba Muy bien Era César Costa César Costa Jamás Tuvo Un gesto así Aunque Lo contrariaran Y había Un cuarto Que era Uno que se retiró Que era Este Sale todavía En las películas Que llegaron a ser ellos Y que Dejó Porque creo que se metió A estudiar Y ya no quiso seguir Y era el de Cosas ¿Cómo se llamaba? Oscar Madrigal Oscar Madrigal Ese Se retiró Sí es cierto ¿Y a qué se dedicó? Es abogado Siguió Y tiene una empresa Por ahí sale De vez en cuando Todavía salía en películas Con Con la chamaca En esa película Que hacen Que es Una segunda Versión De la historia Del chango Casanova Me parece Rey sin corona Ahí sale Y canta La chamaca De oro Sonia López Sonia López Ahí sale Oscar Madrigal También cantando Cosas Sí